Sí, yo estaba embarazada, de pronto me dio un dolor aquí, como una presión. Resultó que tenía un hematoma, pero no sabía en qué estado estaba. Que acudiera al Hospital Verde y Ceballos, llegando aquí, y evitaba preeclampsia, preeclampsia, y que necesitaba cirugía de emergencia. Dios supo guiar mucho a los médicos aquí. Todo viene de la mano de Dios y agradezco mucho al Hospital Verde y Ceballos por toda la atención, no solo de calidad, y la calidez también del personal que ayudó mucho a mi esposa en ese estado que llegó. La donación de sangre salva mi vida. Me salvó mi vida y me salvó la de mi bebé. La sangre es vida.